Hoy quisiera hablar de otra doctrina principal que caracteriza nuestra fe y que a algunas personas causa preocupación, la cual es la audaz afirmación de que Dios continúa declarando su palabra y revelando su verdad, revelaciones que exigen un canon de escrituras abierto. Algunos cristianos, en gran parte por el genuino y sincero amor que tienen por la Biblia, han declarado que no puede haber escrituras autorizadas más allá de la Biblia. El Antiguo Testamento no pierde su valor ante nuestros ojos cuando se nos presenta el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento sólo se ve realzado cuando leemos el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. La revelación continua no degrada ni desacredita la que ya existe. La Biblia es la palabra de Dios. Siempre se le menciona primero en lo que llamamos los libros canónicos de nuestra iglesia. De hecho, fue un encuentro divinamente ordenado con el quinto versículo del primer capítulo del Libro de Santiago, lo que llevó a José Smith a su visión del Padre y del Hijo, y que dio origen a la restauración del Evangelio de Jesucristo en nuestros tiempos. Yo testifico que Él habla, no que habló. Testifico que la presencia de tales voces autorizadas y proféticas, y que las revelaciones continuas y canonizadas han sido la parte central del mensaje cristiano siempre que el ministerio autorizado de Jesucristo ha estado en la Tierra. Con sincera devoción a Jesús de Nazaret, el mismo Hijo de Dios, el Salvador del mundo, invitamos a todos a examinar lo que hemos recibido de Él, a unirse a nosotros y a beber profundamente de la fuente de agua que brota para vida eterna, recordatorios que fluyen constantemente de que Dios vive, que nos ama y que habla. Agradezco profundamente y en forma personal que sus obras son sin fin y que sus palabras jamás cesan. Testifico de esa amorosa y divina atención y de los registros que tenemos de ella. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.